Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más vuestro amigo Brad Pito comentando y aquí os traigo otro vídeo de Top Speed 4 y esta vez le voy a cambiar la vestimenta a Shooky Brad le voy a hacer un cambio de look también así que vamos a ver cómo queda, ¿no? Ahí está, le voy a poner esta camisa, esta camisa amarilla ajustada en plan, sí señor, marcando músculos, sí señor, ahí estamos Le voy a colocar estos pantalones, pantalones más cortos muchos de vosotros me habéis comentado Rapito, quítale esos pantalones tan largos, ponle unos cortos por encima de la rodilla Pues ahí está, ahí está la nueva vestimenta de Shooky Brad le voy a cambiar las botas también así que va a ser un Shooky Brad totalmente renovado, amigos así que bueno, vamos a ver si nos da suerte esta nueva vestimenta y este nuevo cambio de look que lo voy a hacer para futuros torneos, ¿no? A ver, ¿le pongo calvo? ¿le pongo calvo a Shooky Brad? No, calvo no le pega, ¿no? Además, con lo feo que es, calvo, uff uff, mirad eso, tío uff, qué mal, cuesta de ver, ¿eh? Ahí está, vale, este peinado parece el de la Barbie, tío a ver, cambia, cambia a ver, bueno este, bueno, tío vamos, vamos de mal en peor, ¿eh? Sí señor, ahí está, ahí está esta colita que parece yo creo que estos son peinados de tía este es el peinado de la Sarapova, ¿no? ¿le pongo el peinado de la Sarapova? hostia, sería un puntazo ponerle el peinado de la Sarapova a Shooky Brad, tío vamos ahí está, este que, bueno, es medio calvo este está calvo uff, este no me gusta no sé si dejárselo largo medio medio, yo creo que medio, ¿no? a ver, vamos a ver el corte de pelo el 2 va, este parece uff, yo qué sé, tío este no me gusta nada el 4, el 5 a ver, el 5 uff, tío no me gusta hostia, este me mola, tío este me mola mucho sí señor yo creo que le voy a poner este yo creo que sí pero bueno, voy a seguir mirando bueno, voy a cambiar el color ahí está, le voy a poner pelirrojo hostia, pelirrojo, tío vais a decir pero Bradpito pero qué has hecho con Shooky Brad qué has hecho lo has desgraciado de por vida bueno, ahí está, le voy a poner pelirrojo pues ya ya si antes era feo ahora lo va a ser el doble, amigos ahí vamos a ver pero el peinado está guapo el peinado sí que está guapo, eh no me digáis que no que el peinado está muy chulo, eh a ver voy a colocarle bueno amigos, aquí veis que también le estoy cambiando el tipo de vello facial vale, le voy a poner un poquito de barba para que, bueno para que parezca un poquito más guapo, ¿no? no sé si parecerá un poquito más guapo o un poquito más feo pero bueno yo le estoy poniendo aquí un poquito de barba un poquito de bigote para hacer un cambio de look total Shooky Brad va a lucir barba sí señor esta es una nueva etapa en su vida está pelirrojo y con barba jajajaja pues es que lo veo y digo madre mía, tío ¿dónde vas, Shooky Brad? ¿dónde vas, tío? ¿dónde vas con esas pintas? por favor ahí está le voy a poner barba color de vello facial vale bueno, ya está muy bien pues ya está cambio de look muy bien amigos pues va al comienzo del torneo de Masters de Cincinnati ahí veis mi primer rival Simon Turner ahí veis el cuadro amigos ahí veis el cuadro vamos a ver si he tenido suerte o no vamos a ver Federer hostia no, no tío tío no tengo suerte no tengo suerte en ningún torneo de Masters tío o sea, primero me ha tocado el Turner este como se llame pero si gano a este tío me voy a tener que enfrentar a Roger Federer en los cuartos de final no puede ser ahí está Chucky Brad la devuelve vamos Chucky llegas qué bueno mierda bueno ahí veis que le gané el primer set 6-4 y el segundo set le estoy metiendo una auténtica paliza amigos 5-0 ahí está vamos no, 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 no no, no no, no mierda tío 0-30 tío le he estado ganando vamos le estoy metiendo una auténtica paliza a este tío que hostia se ha metido Dios mío hostia tío estás bien tío estás bien amigo o sea qué hostia se ha metido fijaos bueno no sé no voy a dejar la repetición mejor porque me da me duele hasta a mí ver la repetición vaya hostión vaya cómo se ha tido ahí en plancha el tío que se creía Batman ahí está vamos venga, venga chucky ahí le voy a meter el puntazo sí señor vamos 30-30 si le gano este juego he ganado el partido ahí está sacando Turner bien no, no, no venga va que queda muy poquito tenemos que intentar ganar vamos cuidado no, no me jodas que este va a ser el primer juego que me gane tío ay me lo gana no, por favor cómo puede ser Dios mío le he metido le estaba metiendo una auténtica paliza literalmente 5-0 no le daba ninguna opción o sea iba y me gana tío este juego bueno ahí está cuidado venga al otro lado al otro lado chucky vamos parece que este cambio de look le ha sentado de maravilla chucky brad eh amigos de verdad es increíble este cambio de look parece que le ha dado más fuerzas si cabe ahí está vamos oh que buena que buena que buena chucky brad que buena te quiero chucky brad eres mi ídolo tío ahí está lanzando chucky brad a la red a la red vamos a ver el segundo servicio ahí está buena bien vamos al otro lado como llegó cuidado venga fuerte ahí chucky brad mierda mierda por favor por favor afuera afuera 40 a 0 amigo 3 bolas de partido vamos allá a la mierda el primer saque joder mierda joder o sea el segundo saque bien cuidado vamos vamos no 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 cuidado bien estamos a punto de ganar el partido amigos estamos a punto estamos a un paso vamos a ver si nuestro rival en cuarto será Roger Federer o no oh hemos ganado el partido amigos nos metemos en cuartos de final del torneo de masters de Cincinnati y vamos a ver ahí está 6-4-6-1 primer set me costó un poquito más contra Simon Turner pero el segundo set lo he barrido completamente así que bueno amigos pues vamos a ver tengo ganas de ver el rival ojalá que no sea Federer ojalá que no sea Federer madre mía ojalá por favor dios mío ahí veis resumen del partido pues vamos a darle venga vamos ya 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 quiero ver al rival ya vamos a ver venga quiero verlo por favor no coño joder joder tío me voy a poner a llorar tío no quiero jugar más a topspin tío no quiero jugar más a topspin no quiero jugar fijaos en los atributos de Roger Federer drive 93 potencia resistencia dios mío me voy a cagar en los pantalones literalmente amigos me voy a cagar en todo ahí está el nivel 20 Roger Federer el mejor uno de los mejores junto a Rafa Nadal bueno me enfrenté a Rafa Nadal y ahora toca a Roger Federer el maestro Federer ¿no? así que que bueno va a ser muy complicado va a ser muy difícil pero bueno no tengo suerte de verdad me están tocando Rafa Nadal me tocó en el torneo Master de Madrid me tocó en cuartos de final y ahora Roger Federer también me ha tocado en cuartos de final la verdad es que no he tenido suerte pero bueno no pasa nada tenemos que jugar todos los partidos estos partidos nos hacen un poquito nos hacen ganar experiencia ¿vale? para futuros torneos y futuros enfrentamientos contra los más grandes así que bueno tenemos que jugarlo y coger la máxima experiencia posible ahí veis las últimas participaciones de Roger Federer ahí veis que quedó semifinales en el Austrian Open quedó finalista finalista campeón en varios torneos voy a fliparlo en colores tío es ahí si os fijáis el segundo del mundo así que que bueno amigos pues en el siguiente vídeo de Top Spin veréis mi enfrentamiento contra Rafa perdón contra Rafa nada no contra Roger Federer y nada amigos pues esto ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo comentad suscribíos dadle like al vídeo si queréis ver si os ha gustado primero el vídeo y si queréis ver mi enfrentamiento contra Roger Federer y nada un saludo a todos y hasta el siguiente vídeo amigos chao chao chao